Las zonas residenciales en Naucalpan en el Estado de México, como Echegaray o Satélite, no escapan de las manos de la delincuencia y tampoco de la poca efectividad de la policía municipal o estatal. Alambrados, cámaras de video, entre otra tecnología, es la que se usa en estas zonas para escapar del alcance de los rateros. En Echegaray han padecido robo a trausente y a casa habitación. Aunque reconocen que la policía está dándose sus vueltas por el fraccionamiento, los asaltos continúan y cuando se les requiera los uniformados no llegan con rapidez. Naucalpan se encuentra entre los municipios en los que se incrementó el delito a casa habitación, con cifras que representan entre 10 y 23 por ciento más que en el primer trimestre de 2009. Hay muchos robos en las casas habitación, han habido muchos, de hecho yo conozco varios, en un mes tres robos en casa habitación. En realidad sí hay seguridad, pero la policía no está cuando uno lo necesita realmente, ¿no? Hay mucho ahorita asalto de casa habitación y también si uno sale a la calle también ya los están asaltando, pero bueno yo tuve una experiencia de que se metieron a mi casa en marzo y fue domingo. O sea que yo antes estaba la casa segura porque pues uno salía, cerraba la puerta y tranquilo. Y fue al mediodía cuando ya, cuando regresé como a la una y ya se habían metido. En el caso de Ciudad Satélite, el robo de carros y autopartes es la constante. La policía en este lugar actúa al revés. A los que están trabajando los molesta y cuando surge una emergencia, la policía no aparece por ningún lado. En el circuito circunvalación, el robo a mujeres es lo de cada día, por lo que un vecino expresa que aunque hay policía, la delincuencia está siempre adelante. Y ha habido muchísimos robos, se roban los faros, las parrillas, todo lo de los coches, aparte de los policías que van y les quitan las placas. Les hemos llamado y nunca vienen. Y vienen cuando son personas que están, por ejemplo, los que están haciendo los anuncios, que están trabajando, que no son rateros, que no son nada. Ahí sí hay como diez patrullas vigilándolos a que bajen para ver si tienen permiso o no. Pero cuando hay algún problema que les hablemos, no acuden. Yo he estado hablando y me dicen que sí, que sí me lo van a mandar, pero nunca llega. La gente tiene nula confianza en los cuerpos policíacos, cualquiera que estos sean, lo que provoca que se denuncia poco debido a la pérdida de tiempo que provoca la burocracia en el Ministerio Público y la poca efectividad para capturar y consignar a los delincuentes.